El gas natural constituye el combustible más importante para transitar a una economía de más bajo carbón y poder cumplir con los compromisos de París en cuanto a cambio climático y también poder mejorar la calidad del aire en nuestras ciudades, que según los niveles de contaminación que tenemos son bastante elegidos para la salud. Entonces, claramente necesitamos darle una priorización al gas natural, tener una política pública mucho más asertiva en cuanto al uso del gas natural, en cuanto al crecimiento de la demanda del gas natural, porque esos son señales importantes para poder aumentar la oferta del gas natural. Y dentro de las distintas fuentes de suministro de oferta que tenemos, la visión nuestra es que la oferta nacional y la infraestructura de regasificación o importación no son excluyentes. Uno debe desarrollar y apalancar el desarrollo de los proyectos para encontrar gas en el país. Eso nos va seguramente a generar precios competitivos que son fundamentales para el crecimiento de la demanda. Y por el otro lado, tener una infraestructura de importación que inicialmente esté muy orientada para respaldar los compromisos de energía eléctrica del parque térmico del país, en este caso del parque térmico del interior del país. Entonces, si uno logra diversificar las fuentes de suministro, asegurar el abastecimiento a largo plazo, desarrollar las fuentes locales, asegurar precios competitivos, con eso vamos a crear la demanda que requiere el sector para poder seguir apalancando el desarrollo económico del país. Lo que nosotros hemos visto es que la demanda no térmica de gas natural está garantizada hasta el año 2025. Si hay un sector que requiere el gas antes del año 2025, es el sector térmico. Por eso pensamos que casa muy bien, sobre todo con esta discusión de Ituango, que el parque térmico del interior del país esté respaldado con gas natural importado y no con diésel. Eso tiene toda la racionalidad del mundo. De hecho, nosotros tenemos un cálculo y es aplicable solamente a las térmicas del Caribe que hoy están respaldadas con gas natural importado y es que utilizando lo que pasó en el fenómeno del niño hace dos años, si tuviéramos un nuevo fenómeno del niño, por la utilización de ese gas natural importado y no el diésel en esas térmicas del Caribe colombiano, el país estaría ahorrando más o menos 350 millones de dólares. Lo mismo debería ocurrir con las térmicas del interior que hoy están respaldadas con diésel.